...de un sevillano. A ver este. Le está un poquillo grande. No sabía que es tan tarde. Es muy temprano, señorita. ¿No queda en otro paseo? Gracias, Pepillo. Me están esperando en el hotel. Perdón por esperar. No tiene importancia. Déjelo, yo pagaré. ¿Cuánto es? 20 pesetas. Tenga para usted. Gracias. Estoy cansada. Muy caminado por sitios bonitos. Yo quería conocer y comprar cosas por aquí. Estoy muy cerca, pero ha pasado demasiado tiempo. Un té y un café, por favor.